En 6am, hoy por hoy, las cuentas claras. El viernes pasado se hizo viral un video en el que aparecen dos hombres agrediendo físicamente a una mujer trans. Esto ocurrió en el barrio Prado de Medellín, ciudad en la que hace algunas semanas fueron asesinados nueve jóvenes gays. La sociedad entera debe rechazar cualquier agresión que atente contra la vida y para lograrlo tenemos que comenzar con la erradicación de los discursos de odio, como es el caso de las cuentas claras de hoy. Don Juan Pablo, buenos días. Hola Gustavo, buenos días. El discurso de odio de Monseñor Mauricio Vélez García, obispo auxiliar de Medellín, quien este sábado, en vez de aprovechar el sermón para condenar la agresión física de esta mujer trans, el día anterior, pues atacó, prefirió atacar a la comunidad LGBTI y criticó al Estado por hacer lo que le corresponde. Nosotros no podemos quedarnos indiferentes viendo cómo nos van acabando la familia. A nosotros nos sacan leyes que van en deterioro de la familia y nos quedamos en silencio. A nosotros nos ponen matrimonios del mismo sexo y es como si no hubiera pasado nada. Nos ponen matrimonios del mismo sexo, adoptando niños o niñas y es como si no pasara nada. Y eso para mí es lo más injusto, indigno e inapropiado dentro de una pastoral familiar. Estas palabras que a mi parecer son homofóbicas fueron subiendo de tono cuando Monseñor Mauricio Vélez cuestionó el rol del Estado por hacer lo que le toca hacer, lo que tiene que hacer. Y escuchen la siguiente propuesta que raya con lo ridículo. Si vamos a lo práctico, ¿por qué no esperan a que esa criatura recién nacida tenga el uso de la razón o sea mayor de edad? Y si alguien lo quiere adoptar, pareja del mismo sexo, que él mismo tome la decisión si acepta o no acepta. Y raya con lo ridículo, pues un adulto ya no está en edad de adoptabilidad. Los ataques homofóbicos del obispo auxiliar continuaron hasta el punto de cuestionar el reconocimiento de derechos en cabeza del Estado. Monseñor Vélez también tuvo tiempo para profetizar demandas. Pero cuando ese niño crezca y cuando ese niño tenga el uso de la razón, podrá demandar al Estado por haberse tomado un atributo que no le correspondía. El Estado no puede ir contra natura. La ley natural es clara. La ley natural es ley moral. Son las sanas costumbres. Y nosotros no podemos deteriorar la familia. Porque quien deteriora la familia, deteriora la sociedad. Quien vulnera la familia, vulnera la sociedad. Quien le da la espalda a la familia, le da la espalda a la sociedad. Repito, estas declaraciones las dio el obispo auxiliar de Medellín un día después de que se conociera una agresión física de dos hombres contra una mujer trans. Un video que fue muy difundido en redes sociales y medios de comunicación. El escenario de la presentación de Monseñor es un coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana Medio Vacío, donde celebraban el Día de la Familia. Algunos pensarán que lo que dice Monseñor Mauricio Vélez es la doctrina de la Iglesia Católica. Una doctrina totalmente equivocada, Gustavo. Porque decir que un ser humano es contra natura por su orientación sexual es falso, absolutamente aberrante, discriminatorio y sin duda constituye un discurso de odio que resulta en asesinatos, en agresiones físicas y verbales, en matoneo y en suicidios. El señor que está hablando no es cualquiera. Es una autoridad religiosa que tiene a su cargo decenas de colegios y universidades donde este discurso lo repite sin que nadie lo cuestione. Escuchemos otra catequesis de Monseñor Mauricio Vélez, obispo auxiliar de Medellín, el 7 de junio de 2022. Esta vez tergiversando unos hallazgos de un científico para atacar a la comunidad LGBTI. Le hacían la pregunta, ¿hoy verdaderamente se nació homosexual? Fíjense que a Francisco Collins, el mapa del genoma humano, cuando descubrió el mapa del genoma humano, el grupo LGB, en ese momento se llamaba LGB, hoy vamos a LGBTI 24, es una cosa rara. En el tema le preguntaron a Francisco Collins, repito, el mapa del genoma humano, ¿cuál es el genoma que lleva a que una persona sea o nazca homosexual? Y el grupo LGB le pagaba para que genéticamente dijera cuál es el gen del homosexualismo o del nervialismo. Y Francisco Collins la respuesta fue inmediata, no amerita ni el estudio. Ese genoma no existe. Pero científicamente lo habló. Y como eso tumbaría los argumentos de las corrientes homofóbicas o tantas cosas sobre los que trabaja en la línea del divertinaje, del liberacionismo, de la liberalidad. No le dieron plataforma, pero no le hacemos eso. Eso es un tema cultural, totalmente cultural. En medio de las barbaridades que acabamos de escuchar y la confusión de tantos conceptos, lo cierto es que Francisco Collins nunca dijo lo que Monseñor acaba de decir y ya varias publicaciones han desmentido esa noticia falsa que grupos de extrema derecha han propagado con el fin de desinformar para promover el odio hacia la comunidad LGBTI. Pero eso no es lo más grave. Lo que viene a continuación es sumamente preocupante, pues el obispo insta a los padres de familia que lo están escuchando a intervenir a un niño si éste muestra tendencias homosexuales. Pero en este tema cultural, si yo tengo a mí, un niño de cinco años, cuatro años, y lo veo con una corriente, una tendencia, interpeñarlo profesionalmente, para eso tenemos los psicólogos de etapas juveniles profesionales que no lo pueden trabajar. En otras palabras, lo que busca el obispo es que los padres de familia lleven a sus hijos a terapias de conversión, que no son otra cosa que tortura. Y continúa su catequesis homofóbica a Monseñor, insistiendo en que la orientación sexual de una persona es algo que se trabaja, si no es muy grande. Desde ya cuando el muchacho tiene 12, 13 años, ya nos cogeó en caja y ya no lo devuelve. Hay cosas que uno las trabaja en el momento que es. Ojalá que con la misma contundencia el obispo Mauricio Vélez rechazara los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes por parte de sacerdotes. En Medellín los curas pederastas no se cuentan por decenas, sino por centenas. Todos encubiertos y protegidos por Monseñor Vélez y su jefe, el arzobispo Ricardo Tobón Restrepo. Ahí están las cuentas claras de hoy, los sermones del obispo auxiliar de Medellín, Monseñor Mauricio Vélez García. Para unos pueden ser doctrina de la Iglesia Católica, pero para otros estos son discursos homofóbicos de odio que no deben tener cabida en una sociedad que quiere entenderse, que quiere tender puentes entre todos. Recuerden que nos encuentran en Spotify, como en las cuentas claras, lo mismo en YouTube y en nuestra página web Don Juan Pablo. Así es, Gustavo, y nos escuchamos mañana con la séptima escena del show de las marionetas del senador Mario Castaño. Todavía faltan algunas.